¿Qué pasa? ¿Por qué vas jurando venganza? Que cuando me ves me amenazas, tus vidas ya basta Es cierto, es cierto que hay otra en mi vida Alguien que me quiere y me anima Las cosas inclaras No se piran de nada, no, tus lágrimas Contigo ya no siento amor, ni lástima Ayer todavía dormí en tus brazos y hoy mi ternura me das Con ella el amor es amor, volcánico Contigo es amor de robot, mecánico Nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás ¡Fuera! 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 ¿Por qué vas jurando venganza? Y cuando me ves me amenazas, no sigas la pasta No se piran de nada, no, tus lágrimas Contigo ya no se piran de nada, no, tus lágrimas Contigo ya no siento amor, ni lástima Ella hace el amor, ni lástima Ella hace el amor como nunca sabrás ¡Fuera! Ella el amor es amor, volcánico Contigo es amor de robot, mecánico Nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.